¿Cuánto dinero se llevaron? Nada. Nelly dice que no se llevaron los billetes. Son policías. El jefe Parker es el responsable. Estoy harto de ese sádico, maldito, ebrio, mojigato. Lo destruiré. Jamás habíamos tenido problemas. Créeme, Carl. He comprado suficientes policías. Sé de lo que te hablo. Esta gente es muy especial. Casos difíciles, el dinero no les importa. Un policía que no se vende es como un perro con rabia. No tiene remedio. Tienes que... sacrificarlo. Les dieron información. ¿Alguien me traicionó y les dio información? ¡Voy oídos en esta casa! ¡Encuéntranos! ¡Voy oídos en esta casa! ¡Voy oídos en esta casa! ¡Venítenme! ¡Rápido! Tiene que irse antes de que se quede sin cosas bonitas que romper. ¡Jamás vuelva a esta casa, señorita Grace! ¡Nunca!